Tres pasos para atrás, grande Ah, perfecto, ya todo Ahí, de rectaño ¿Vale? El valor que tienes, vamos a empezar con un valor Hay que dar, ¿eh? Hay que dar, ¿eh? Obviamente tres pasos, ¿eh? Pues tú se la pasas Uga, Sandra Sandra, tú, o puedes quemar, o puedes pasar ¿Vale? Pero tú, por ejemplo, tú no puedes tirar El segundo paso O sea, ya no se la pasas No se la pasas ni tú quieras, ¿vale? Obligándole a que tú se la pasas Uno, dos, tres ¿Vale? Vale, luchamos Si tira Sandra Y le da Julio, Julio que ni nada ¿Vale? Si bota Y le da Julio No vale Si bota Si le da Julio No vale Pero puede coger el valor Si coge el valor, le da un punto Y le da Julio Y le da Julio Y le da Julio Un punto ¿Vale? Suponemos que Julio se salió de Julio Si ahora, Mariatrina no puede ir a Julio Julio casi, primero en eliminar ¿Vale? ¿Podemos interpretar los pasos que están dando? ¿Podemos ir? No Vamos rápido ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Vamos! 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 Gracias.